Miel San Marcos Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre que venga a tu reino Es nuestro anhelo y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo Cantamos y hemos de alegría esperando la lluvia temprana y la tardía Haz que se desborden tus manantiales, rompe Señor las compuertas celestiales Si, hay tanta necesidad Que tu gloria llene toda la tierra y tu rocío caiga sobre esta ciudad Lo que viene de arriba es perfecto y pleno, si viene de lo alto tiene que ser bueno Manada para el apriento, agua para el sediento Señor en este momento Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Abre la lluvia Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Somos super hipermedios expectantes, a que se abran las puertas gigantes, que se respire una atmósfera celeste, en fin, que tu gloria se manifieste. Vamos a celebrarlo, a vivirlo, a creerlo antes de verlo, sentirlo. Tú vas a hacerlo, nosotros a decirlo, más con el mundo compartirlo. Queremos vivir esa experiencia, que bendice nuestra existencia, como en el cielo y su magnificencia, menos del mundo y más de tu presencia. Abre los cielos, abre los cielos, abra la lluvia, hasta tu gloria en este lugar, abre los cielos. Así como dice tu palabra Señor, que destinen cielos desde lo alto, que tus nubes hagan llorar justicia, que brote la salvación en la tierra, Y que crezca en ella tu justicia, que pedimos Señor, abre los cielos. Abre los cielos, abre los cielos. Abre los cielos, abra la lluvia, hasta tu gloria en este lugar, abre los cielos. Abre los cielos, abra la lluvia, hasta tu gloria en este lugar, abre los cielos. Abre los cielos, abra la lluvia, hasta tu gloria en este lugar, abre los cielos. Como en el cielo y su magnificencia, menos del mundo y más de tu presencia. Abre los cielos, abre los cielos, abra la lluvia.